hola que tal mis queridos estudiantes sean como siempre bienvenido una vez más aquí a tu canal no olvides visitar mi página todos mis vídeos son gratis allí en la página www.wilsonteduca.com allí vas a encontrar todos los vídeos que necesites en cuanto a lengua castellana y otras áreas afines y también de temas muy divertidos que tienen que ver con la tradición oral hoy te quiero hablar te quiero decir que traigo otra parte de la monografía hoy te voy a hablar de esas partes que necesitas para hacer una monografía cuáles son las partes para que ya puedas elaborar el escrito sabes que ya habíamos hablado acerca de lo que era la monografía los pasos los consejos para seguir la monografía y los pasos para hacer una monografía hoy te quiero hablar de las partes que conforman la monografía saludo para todos y cada uno de mis seguidores en diferentes partes del territorio colombiano y también a nivel internacional donde quiera que nos ven a esos profesores a esos estudiantes que siempre me dicen que los saludos aquí va tu saludo especial para todos para clara para maría para sofía para esteban para todos y cada uno vamos entonces a lo que vimos partes de la monografía primera segunda y tres partes la monografía principalmente tiene tres partes esas tres partes son las que yo te voy a explicar una por una entonces nos vamos a la primera que es la introducción la primera parte es la parte de la introducción la introducción es cuando donde tú empiezas a escribir donde tú empiezas a hablar ya puede ser en tiempo futuro donde tú dices aquí se abarcará aquí se tratará se buscará de dar a conocer el tema que tú hayas escogido muy bien entonces vamos a ver qué nos dice la introducción acá en las partes de la monografía dice aquí se plantea el tema y se declaran también y se declara también hay que dejar en claro para que tú sepas aquí pues los motivos por los cuales hemos hecho esa elección que quiere decir esto que cuando tú planteas el tema se declaran los temas cuáles son los temas a tratar cuáles son los temas que vas a hacer o que vas a hacer en tu monografía deben ser claro por lo tanto los motivos por los cuales hemos hecho esa elección si escogiste el tema o te dieron un tema ya sin derecho a escoger entonces vas a explicarlo el por qué también hay que dejar en claro cuál es la delimitación que hemos hecho debemos aclarar desde qué punto de vista será encarado el trabajo qué enfoque que daremos a ese trabajo y de qué forma lo vamos a realizar como te decía debes hablar principalmente aquí en tiempo futuro ya tiempo es conveniente hablar en tiempo futuro porque todavía tú no has realizado todo sino lo que vas a hacer en el segundo paso para elaborar para hacer una monografía es el siguiente que es el desarrollo aparece este desarrollo o también cuerpo de la monografía aquí se analiza el material seleccionado lo que tú hayas escogido o el material que te hayan dado si fue ya hecho por tu profesor seleccionado conviene establecer que hemos comprendido la bibliografía es decir aquí tú debes ser claro debe ser clara tanto para hombre para mujer debe ser claro clara especificar decir la monografía que has escogido porque la has escogido por lo cual se aconseja no transcribir textualmente sino aquellas frases más significativas esto qué quiere decir hombre que no debes copiar todo lo que encuentras en la bibliografía sino frases palabras que tú veas que son concisas precisas para que pueda rendir y entenderse muy bien lo que estás haciendo en tu cuerpo de trabajo bueno recordemos una monografía no es una sucesión de citas sino una interpretación una valoración a lo que te decía tienes que tener claro que es una monografía sabes que es la investigación de un tema pero un tema bien profundo lo vas a investigar a profundidad para que sepas con esa actitud a qué se refiere se puede dividir en secciones tú también puedes dividir el desarrollo en secciones o capítulos ya capítulo 1 un ejemplo lo divide por capítulo capítulo 1 ahí vas a definir el tema principal que cómo es que vas a tratar cómo lo vas a tratar en el capítulo 1 capítulo 2 si es por capítulos sino por sesiones sino porque capítulo 2 especificar las hipótesis del tema las posibles hipótesis que tengas acerca del tema tú las vas a exponer son preguntitas son cositas que también te van a ayudar mucho a fortalecer esa monografía capítulo 3 vas a exponer las evidencias los libros revistas entrevistas que ha tenido fotos donde hace estado investigando los lugares todo lo que tengas de evidencia debes hablarlo debes concretarlo prácticamente aquí en el desarrollo mostrarlo para que se sostenga y pueda ser más convincente de lo que estás escribiendo lo que estás hablando en el capítulo 4 si son cuatro partes que la divide la recopilación de los pasos a la conclusión ya porque ya ahí debes ir finalizando usando un lenguaje sencillo empleado con tal de que la coherencia y la ecuación sean puntos claves para el léxico de tu desarrollo o cuerpo de la monografía para que la gente lo entienda a la perfección no se trata de que hagas párrafos extensos y que no se entienda no escribe párrafos que sean cortos y que la idea sea mejor entendible para que el lector o la persona el profesor que te manda hacer la monografía sepa entender perfectamente tercer paso o parte de la monografía la tercera parte de la monografía vendría siendo la conclusión aquí en la conclusión como todo trabajo es cuando ya tú vas a decir por qué te sirvió en qué te sirvió o para qué sirve este trabajo que has realizado cómo lo has realizado que obtuviste de él en fin vas a denotar vas a sacar un análisis general y profundo de todo lo que hiciste y para qué hiciste eso porque lo hiciste y con qué intenciones las hiciste entonces podemos ver que aquí dice aquí sintetizamos a las conclusiones a las que llegó el investigador a la que llegaste tú eh las conclusiones deben eh vamos a borrar aquí porque dos veces debe deben estar fundamentadas fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores de la bibliografía o en la de autoridades como expertos que hayamos consultado esto que quiere decir que para tú hablar de la conclusión primero que todo tienes que sintetizar o sea resumir lo que más pueda y hablar acerca de lo importante que fue o que es esta monografía además de esto cómo la debe soportar debe buscar palabras bibliografías de autores que en verdad te hayan apoyado para tu poder escribir esa monografía tan importante pero principalmente de aquellas que tú hayas conversado eh directamente con expertos con personas que conocen del tema para que aún te quede mayor eh mayor compresidad para entender lo que nosotros le llamamos eh una monografía con todas sus eh leyes entonces nos damos cuenta aquí que en suma eh o para concluir eh podemos dar cuenta nos podemos dar cuenta que la conclusión es todo lo que el investigador deduce eh o infiere de su trabajo lo que elabora como propio tras su análisis cuando concluyes eh tú eres capaz de inferir inferir significa decir para qué o posiblemente para qué puede servir eh tal monografía tal investigación la que tú hayas hecho recuerda que no puedes hacer una monografía eh utilizando dos temas a la misma vez porque prácticamente te confundirí te confundirías y también tratarías de enredar a los demás entonces con esto espero que te haya resolucionado algunos problemas que tenemos acerca de las partes más importantes de lo que es una monografía la monografía tiene como todo trabajo estas tres partes que son la introducción desarrollo cuerpo de trabajo y también la conclusión cada uno de ellos si lo tienes en cuenta puedes realizar todas las monografías que que te den para investigar recuerda que es un tema de profundización y que tú tienes ahí que hablar con mucha certeza y también tienes que mostrar evidencias de lo que estás o hiciste para que sea más convincente si te gustó este video una manita hacia arriba no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti tampoco se te olvide buscar en mi página www.wilson.educa.com todos mis videos educativos para que puedas aumentar ese léxico para que puedas aumentar todo lo relacionado con lengua castellana chao nos vemos en un próximo video un próximo video